En este puesto de vacunación contra la COVID-19 del condado de Broward, en Florida, se han formado largas colas este lunes. El estado ya acumula más de 22.000 muertos desde marzo y apenas 255.000 vacunados. Las primeras jornadas para aplicar la vacuna entre los mayores de 65 años, que son una quinta parte de la población de Florida, también han sufrido un mal funcionamiento del sistema de citas digital y escasez de dosis. El sistema se saturó con la programación de más de 26.400 citas para mayores de 65 años y muchos de ellos no pudieron acceder a la vacuna. Mostrando el comprobante de citas hechas por Internet, esta mujer calificó el proceso de desastre después de que no le dejaran vacunarse por supuestamente no encontrarse en la lista. Otros, como este hombre, afirmaron que la experiencia había sido buena. Desde el pasado 20 de diciembre se han vacunado un total de 255.808 personas en Florida, cuando comenzó el proceso entre los trabajadores de la salud para seguir con los residentes de geriátricos y ahora con los mayores de 65 años. En todo el país, que ya sobrepasó los 350.000 fallecimientos debido al coronavirus, apenas se han vacunado unos 4,2 millones de personas, pese a las expectativas que generó el gobierno federal de que serían unos 20 millones los vacunados antes de enero. Broward es uno de los condados con mayor incidencia del patógeno, con más de 308.200 casos y 4.256 muertes. En todo el estado se han registrado este lunes más de 11.200 nuevos casos. Desde el 1 de marzo se han contagiado más de 1,3 millones de personas y 22.415 han fallecido desde entonces. Se prevé además un aumento de los casos en el estado, el tercero más golpeado del país después de California y Texas, como resultado de las fiestas navideñas que en el sur de Florida colmaron las playas de visitantes.